Controles realizados por parte de la Policía Nacional en el municipio de La Paz permiten en las últimas horas detener dos vehículos donde se movilizaban dos familias quienes manifestaban que iba rumbo a la costa a cumplir su sueño de conocer el mar para lo cual iban adultos y niños llevando abundante equipaje para esta actividad pero la pericia de los uninformados les permite percatarse del nerviosismo de algunos de los ocupantes de los vehículos por tal motivo resuelven hacer un registro minucioso encontrando varias escletas en los automotores donde se llevaban paquetes de mil gramos cada uno debidamente forrados los cuales contenían clorhidrato de cocaína El día de hoy se logra la incautación de 210 kilos de clorhidrato de cocaína en las vías que conducen entre el municipio de La Paz y el departamento de La Guajira Hechos sucedidos a las 5 y 30 de la mañana cuando las unidades de vigilancia del cuadrante La Paz en compañía de los grupos de la Policía Fiscal y Aduanera intersectan dos vehículos los cuales generaron un tipo de sospecha por las características y por la experiencia de estos policiales logrando intersectarlos empezando la inspección y encontrando estos vehículos en la modalidad de caleta 210 kilos de cocaína adicional se conducen dos personas las cuales venían transportándose con un núcleo familiar estas personas están siendo vinculadas dentro de la investigación para esclarecer el motivo, lugar y procedencia del porqué estaban con el vehículo En los dos automotores se encuentra un total de 210 kilos de clorhidrato de cocaína en estos momentos se encuentran en proceso de judicialización las personas que portaban este alijo Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupar y que increíble pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!